No solo es el instante previo a la partida No solo es el viento en tus oídos diciéndote que puedes ir más lejos No son solo los aplausos en la llegada, hay algo más Porque finalmente cada uno de los pasos que diste, cada vez que quisiste parar y no lo hiciste Cada latido de tu corazón y cada gota de sudor te pertenecen Vive Deportes, Deportes que despiertan tu pasión Punto Marcial donde puedes encontrar todo lo necesario para la práctica de artes marciales Somos distribuidores oficiales en Chile de los productos de artes marciales Adidas y Huacoc Apoyamos en la realización de proyectos deportivos y también los abastecemos En Punto Marcial encontrarás todo tipo de implementos y vestuario para tu disciplina Visítanos en 11 de septiembre, 2212, local 103 A pasos de la estación del Metro Los Leones Punto Marcial, todo para las artes marciales Su amigo David Duho, campeón mundial de karate Dictará un seminario el día 8 de mayo, sábado a las 10 de la mañana En la Universidad de las Américas Combate deportivo, combate olímpico Están todos invitados Mucho campeón Hoy en Rankin Marcial veremos... Inauguración del Instituto del Deporte Un resumen del torneo realizado entre dos escuelas Que se llevó a cabo recientemente en la Universidad de las Américas Un adelanto de lo que podremos ver en el seminario Que el chileno campeón mundial de karate, la B2Go Dictará el día sábado 8 de mayo en la Universidad de las Américas El día miércoles 28 de abril en el auditorium de la sede Providencia de la Universidad de las Américas Se realizó la inauguración del Instituto del Deporte La dirección de deporte en el año 2008 Empezó un proyecto nuevo De generar un instituto al deporte Para que no solamente abocarnos al tema deportivo competitivo Sino también a un tema académico Y científico Que esta universidad se va a generar Aparte del tema deportivo competitivo Un tema de la investigación deportiva en el medio nacional Aportar a los deportistas con un apoyo científico Utilizando las nuevas tecnologías La Universidad de las Américas crea el año 2010 el Instituto del Deporte Ahora, ¿por qué sale este Instituto del Deporte? La tradición deportiva universitaria de la Universidad de las Américas es indudable O sea, son líderes en una gran cantidad de deportes a nivel universitario Además, durante el año 2009 estuvimos sistemáticamente asistiendo En pruebas de evaluación e investigación asociadas al deporte En algunos deportes colectivos como el hockey, el fútbol, el rugby Apoyando a algunos deportistas Por lo tanto, el paso siguiente era A raíz de la gran experiencia del liderazgo deportivo universitario de Gabutla Y además toda la experticia que estábamos adquiriendo en la investigación deportiva Plasmar esto en un instituto del deporte Que agrupe tanto las selecciones deportivas Como un área académica también del instituto Vinculada al desarrollo de la investigación deportiva Y de esta manera poder contribuir al desarrollo del deporte nacional Tanto universitario como profesional, amateur Y además con ello poder, a través del deporte Atraer a más gente a la práctica de esto Y cosa que un mayor número de personas puedan practicar actividad física y deporte En esta primera instancia nosotros vamos a ir generando un tema de investigación científica En el medio del deporte Para futuro generar carreras asociadas a toda la línea del deporte Que pueden ser carreras de posgrado, algunas licenciaturas Pero en esta primera instancia vamos a abocarnos al tema competitivo, deportivo, recreativo También que es un tema porque nosotros creemos que la actividad física es un medio fundamental En la educación de los estudiantes Por lo tanto es un complemento de dos áreas La parte académica y la parte deportiva competitiva y recreativa Para mí la Universidad de América es como mi segunda casa Me recibieron de tal manera, bueno yo soy deportista y además estudiante Y eso significa que ellos son flexibles en el sentido de poder estudiar Y poder cumplir con mi carga de entrenamiento Entonces yo estoy una agradecida enorme de esta casa de estudio Y más ahora con la iniciativa que tiene el Instituto del Deporte Poder potenciar y mejorar en el fondo las condiciones Para que nuestros deportistas tanto de la universidad Como también de la federación a nivel nacional Que en el fondo complementen y mejoran su entrenamiento Corrijan de repente a lo mejor ciertas equivocaciones que se está haciendo Para poder cumplir y mejorar los resultados en el fondo Yo llevo trabajando cinco años a nivel de profesor de la Universidad de América A cargo de lo que son las escuelas competitivas de fútbol Las selecciones deportivas Y eso me ha llevado a conocer esta universidad El emprendimiento que ha tenido Las investigaciones que ha hecho con Jorge Cancino Han sido muy buenas Hemos trabajado con él Y esto nos da pauta a seguir colaborando Con lo que es el Instituto del Deporte Para nosotros es muy importante que se haya hecho el lanzamiento ya A nivel de universidad el Instituto del Deporte Al interior de la universidad nosotros tenemos prácticamente Al orden del 50% del estudiantado en alguna actividad deportiva O actividad física Ya sea vinculado a las selecciones Vinculado a los talleres deportivos O vinculado a las salas de actividad física Por lo tanto ya en ese sentido estamos haciendo una contribución Y estamos digamos en pro de que este porcentaje alto de estudiantes Siga creciendo En la medida que podemos lograr un profesional Que además de su título profesional Trae arraigado en sí la importancia de la actividad física deportiva Este profesional que podrá ser un arquitecto, un ingeniero, un kinesiólogo Sin duda se va a transformar en un promotor de la actividad Y de esta manera esperamos poder aumentar la cobertura A través de la experiencia de nuestros propios estudiantes En relación al deporte nacional Con alianzas con algunas federaciones En las cuales apoyamos procesos evaluativos En función de lo que es el desempeño deportivo y el rendimiento Sin duda retroalimentados en lo que son sus procesos de entrenamiento Y por ende en pro de un desarrollo deportivo Que busque maximizar el rendimiento La universidad hace un tiempo Trae viene marcando como un precedente en el ámbito deportivo universitario Bueno y esta no es la excepción Importante para nosotros para generar nuevos conocimientos Principalmente como hay muchos de los seleccionados deportivos acá Que estudian kinesiología, educación física Nos ayuda para tener un mejor complemento en nuestras carreras Aprender un poco más de las personas que están a cargo del instituto Como Jorge Cancino que es como una eminencia dentro de nuestro país Y no, contento, siempre apoyando el instituto muy bien Uno de los objetivos es evidentemente Mantener el liderazgo deportivo que la universidad tiene Y con la creación del área académica del instituto A los deportistas nuestros de selecciones Retroalimentar sus procesos de entrenamiento A través de las evaluaciones y la investigación con ellos en deporte Bueno a toda la gente que está saliendo ahora al instituto del deporte Que esperemos que en un futuro cercano pueda abarcar a todo el territorio chileno Para todas las personas que estén interesadas en aprender cayuquembo Pueden inscribirse en las clases que imparte el representante nacional del Hawaiian Cayuquembo System El maestro Tito Iglesias Además los instructores que estén interesados en representar este arte marcial En las distintas regiones del país Pueden visitar el sitio web www.titoiglesias.com O contactar al maestro Tito Iglesias al email cayuquembo arroba surnet.cl Y ahora haremos una muy breve pausa No se vayan, ya volvemos Comenzamos el segundo bloque de este capítulo de ranking marcial Mediante las pantallas de Vive Deportes de BTR Y ahora veremos lo que ocurrió en el torneo realizado entre dos escuelas Que se llevó a cabo recientemente en la Universidad de las Américas ¡Suscríbete al canal! Estamos contentos nuevamente, esta era la revancha entre combate, punto tradicional con la escuela de Samuel López. Nuevamente nos llevamos la copa a casa, fue un evento muy bonito, estuvo bien peleada la cosa, esta vez sí que estuvo apretado, de hecho los últimos puntos del combate de instructores fueron los que definieron este evento. Mucha gente, agradezco a la familia que pudo acompañar a sus hijos, así que nada que decir, contento por este triunfo y a seguir trabajando para todos los eventos que se tienen que realizar por la escuela. Mi nombre es Iván Sauterel, pertenezco a la escuela de Yañez, tengo 43 años, practico hace un año y medio, acompañando a mi hijo más que nada y me ha servido andar bien físicamente en otros deportes. Esto es netamente deportivo, los golpes siempre se marcan nada más, si bien a veces hay accidentes pero es lo mínimo. Esto es igual que practicar fútbol, uno se acondiciona físicamente, anda bien en la semana, para mí es espectacular, muy bueno. Perdí, mal, pero contento. Seguir entrenando, igual yo no fui a todos los entrenamientos, pero igual uno tiene que aprender a perder y a ganar. Bueno, mi nombre es Rafael Troncoso, yo estoy acá porque tengo a mis dos hijos en la escuela Neijú, Daniel de 15 años y Nicolás de 11, ha sido una experiencia muy motivante sobre todo para ellos. Igual participo como en la escuela acá, pero no compito en puntos, estoy haciendo en este minuto sanda y kickboxing. Pero una gran escuela, una bonita experiencia, tenemos un gran profesor como es Samuel López, una gran experiencia en artes marciales y este evento impulsa en artes marciales en Chile, no solamente en esta disciplina, sino que somos referentes para muchas personas en este minuto. Muy contento con el resultado, también se perdió, si bien es cierto, pero se van a sacar muchas experiencias positivas acá en la escuela y hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando para seguir logrando objetivos y el próximo año poder mejorar, ojalá en cualquier ámbito, no solamente en esta escuela, sino que en otras especialidades con otras escuelas, poder ser de Kung Fu, que también hemos hecho acá eventos con Kung Fu en Zanda. Y eso, y a dar agradecimiento a todos los apoderados, sobre todo a nuestro profesor Samuel López y al profesor también de la escuela Kempo. Muy feliz, nos vamos contentos de todas maneras, como le digo, con experiencias nuevas, una experiencia más en la vida y para fomentar el deporte de nuestros hijos y todos los niños que están acá y todos los profesores que apoyan la competencia. Muy positivo, muy bueno, muy bonito, es muy importante que la juventud esté en esto, porque se vida de muchos problemas, pero es muy lindo porque acá es una amistad, es una familia, aunque Piedro gane, son familiares, quedan igual, no hay ningún, digamos, contrapunto. Ganamos, hemos ganado dos años ya, puede que le toquen los sueños a ellos, pero es muy lindo, yo lo acompaño en todas partes donde van, porque de ocho años que mi hijo está en esto, y ahora es instructor, tiene su escuela y sigue su hijo, que es mi nieto, tiene diez años, que también hoy día combatió. Mi balance es muy positivo, este evento, igual que el evento anterior, fue dedicado más a los niños, no se compitieron en grados negros, bueno, exceptuando nosotros dos, los demás eran solamente los pequeñitos, la idea es hacer participar más, siempre a los niños, a los que están recién empezando, en una idea formativa. La idea de no una competencia grande, donde estamos todo el día metidos, sino que una competencia más pequeña, y la verdad que el balance es bastante positivo, hubo mucha gente, el ambiente que se vivió nuevamente, un ambiente grato, de familia, de amistad. Me gustaría recalcar que terminaron todos los alumnos de muy buena manera, terminaron incluso amigos, se han hecho muy amigos entre las escuelas, y esa era un poco la idea con el profesor Víctor, que también nosotros hemos sido conocidos y somos amigos desde bastantes años. Dar las felicitaciones a Víctor por su triunfo, muy buenos, muy buenos competidores, y esa era la idea, de que se manifestara el arte marcial en todo su esplendor. Me pareció muy bien el espíritu deportivo, sobre todo harta disciplina, harto orden, respeto, que es lo que siempre se inculcan los alumnos. No, bien, bien, muy bien, los profesores muy bien organizados todos, todos disciplinados, los premios muy hermosos, muy motivantes la verdad, muy motivantes para seguir entrenando. El cómputo final, en cuanto a los puntajes, la escuela Neijú sacó 80 puntos, y mi escuela aquí en Pocárate 82, así que, como les dije hace un rato, se definió casi con la pelea de los instructores, acá con Samuel. Agradecer a Samuel, que gracias a él yo estoy haciendo punto tradicional, porque nos conocemos de cuando yo era alumno, cinturón verde. Él me enseñó todo lo que es técnica de punto tradicional, así que, gracias a él, estoy aquí en lo que son las competiciones de punto. Yo, como representante de la escuela Neijú, quiero contarles a todos de que tenemos pensado realizar una gala de artes marciales en la comuna de Puente Alto, en Gimnasio Municipal. Las informaciones van a estar publicadas en nuestra página, www.neijugochile.com, para que puedan asistir a este evento de artes marciales, que en realidad es para todo tipo de estilo, es una gala de artes marciales que estamos preparando. Dejamos también invitados a todos los profesores que quieran participar, que se comuniquen con nosotros a nuestra página y a nuestro correo, para que podamos realizar un gran evento en las fechas venideras, que vendría siendo aproximadamente en septiembre. Tenemos un evento que va a ser dictado por nuestro maestro Omar Díaz, que es un seminario que se va a realizar el 8 de mayo, en el Colegio Henry. Así que los dejo invitados a tratar todo lo que es la defensa de American Tempo, de lo que es la línea de nuestro maestro y gurú. Así que eso es lo más pronto y prepararnos también para un campeonato que se va a realizar en Valdivia. Dar gracias también a la Municipalidad de Peñalolén, que nos auspició con las copas. Y bueno, dar las gracias también a Ranking Marcial por la cobertura que da a las artes marciales y engrandece mucho este deporte. Además también queremos agradecer a Trofeo Chile, que nos acompañó y que nos auspició con lo que fue trofeo y medalla. Decirle a toda la gente que se sume a estas actividades, que son en pos de las artes marciales acá en Chile. Si buscas implementos para artes marciales, puedes encontrar todo en la tienda Punto Marcial, donde además te apoyarán para la realización y abastecimiento de proyectos deportivos. Visita la tienda Punto Marcial, que está ubicada en 11 de septiembre, 2212, local 103. Esto es a pasos del Metro Los Leones, o también puedes llamar al teléfono 335-1700. Y ahora haremos una muy breve pausa. No se vayan, ya volvemos con Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Estamos de vuelta con Ranking Marcial a través de Vive Deportes de BTR. Y comenzaremos este tercer bloque con una sección que nos adelantará algo de lo que podremos ver en el seminario que el chileno campeón mundial de karate, David Dubó, dictará el día sábado 8 de mayo, a contar de las 10 de la mañana, en la Universidad de las Américas. Bueno, la performance de David en los Juegos del Sur fue bastante encrechendo, porque después de 8 meses de nestillidad por la lesión que tuvo, pudimos hacer un trabajo muy direccionado a lo que era la competición. Bueno, todo parte desde la base, que venía recién saliendo toda una operación del hombro, una disyunción acromoclavicular en grado 5. Estuve más de un mes y medio en cama. Comencé una rehabilitación a nivel mecánico en enero, volviendo recién a finales de enero, comienzos de febrero, a entrenar karate. Bueno, muy expectante de saber si iba, si no iba y en qué condiciones iba a llegar. Gracias a Dios y al esfuerzo de mi entrenador, Álvaro Rivera, de mi preparador físico, Pablo, del psicólogo también, de todo un equipo médico, pudimos llegar en óptimas condiciones al viaje, a la concentración en Colombia, y posteriormente a entrenar allá y poder afinar detalle a detalle la medalla de oro. Los de su juego fueron en el Río Negro, en Medellín, a 2.600 metros de altura, por lo cual concentramos 15 días con anticipación. Como te venía diciendo en el caso puntual de David, hacía 8 meses que estaba sin competición. Tuvimos que hacer un trabajo muy especial con él para hacer mucha situación real de combate, para que tuviera mucho combate en el cuerpo, o la sensación del combate, como trabajamos siempre. Y junto al equipo nacional pudimos concentrarnos durante 20 días antes de la competición, y eso fue un acierto, además de la planificación del año de toda la selección nacional. Por eso conseguimos tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce. Entonces hemos quedado como uno de los deportes de más alto rendimiento en los de sur. La primera ronda me toca con Perú, un chico que... un atleta muy buen atleta. Fue muy recatado, fue muy aplicado en su sistema de combate, que son más bien tradicionales, son mucho del primer gesto o del contragolpe, entonces yo sabía que si me quedaba un gesto, podía quedar permeable a su sistema de combate. Entonces lo presioné mucho. Ellos son de ir a presionar, entonces yo les jugué el contra. Si él me presiona, entonces yo lo presioné a él. Yo lo llevé a la esquina y al final le terminé ganando 2-2-0, pero un 2-0 tranquilo. Fue un 2-0, pero un 2-0 sólido. Bueno, yo entrené a David desde una época de los 11 años que nos conocimos, hasta como los 17, y después un bache que yo me fui a la Universidad Católica del Mago, en Talca, y ahí entrené en la selección e informé a un doyo universitario. Quedamos campeones 4 años seguidos y volví a retomar a David cuando pasó de juvenil a adulto a los 21 años, y ya cerca de 4 años. Y ahí hicimos un convenio, un trato de querer llegar a los 25 años a ser campeón del mundo, lo cual el proceso lo adelantamos un tiempo y quedamos a los 22. Entonces se adelantó 3 años. Nosotros creo que una de las cosas que tiene, la finesa que tiene nuestra forma de entrenar, es que los entrenamientos yo los hago tan intensos y con tanto estrés como la competición. Entonces cuando tú llegas a la hora de competir, no pasa nada, el tipo está tranquilo. Entonces yo creo que eso le hace mucha eficacia y David tiene todos sus ingredientes. Luego me tocó con Brasil, que era un zurdo. Estuve trabajando mucho contra zurdo porque sabía que los rivales más complicados, como Venezuela, Argentina y Brasil, trabajaban muy bien de guardia zurda. Y curiosamente, yo estando haciendo el trabajo que había entrenado, él me marcó los primeros dos puntos. Entonces dije, chuta, cambié la guardia y al final le gané 5-3. Y fue una pelea bien buena, fluyó mucho karate, que esa es la idea, poder llevar más que el entrenamiento a la competencia, sino que uno se encuentre en un estado de fluidez. Que el karate te fluya, te brote dentro de un esquema, pero que salgan esas cosas del momento, que son al final las que marcan una gran diferencia, pero que no es el factor suerte, sino es cómo puedo yo sensibilizar lo que entreno, lo que pienso, cuando estoy calentando y me acuerdo de mis papás y los veo ahí en la calería, aunque estén en Chile, pero yo estaba en Colombia y yo los veía ahí. Y que me cae la lágrima pensando en Chile. Entonces esa sensación, con lo que se te pone la piel de gallina, es lo que te hace, lo que te provoca a llevar eso a lo impredecible. Cuando un atleta llega a ser impredecible, es muy filósofo. Es muy, más que sorprendente, sorpresivo. Y lo pude conseguir, llegué a la final contra Ecuador, un atleta muy alto, que es lo más probable que me lo encuentre ya ahora en el Panamericano específico, en Quito. Es muy simple, pero muy eficiente. Muy simple, trabaja de guardia zurda, porque él es derecho y como es largo, trabaja bien con la mano adelantada y con la pierna adelantada. Entonces como es alto, tiene más alcance con sus buenos tiros, que uno que es más bajo, que se las tiene que rebuscar más. Y bueno, al final le terminé ganando 4-1. Vengo llegando desde España, desde Asturias, el principal de Asturias, de la ciudad de Oviedo, donde yo allá entreno con el técnico nacional de España, el sensei Lino Gómez Feito. Él me entrena, pide que yo pelee por el club de su gimnasio, el gimnasio Lino, en el campeonato de clubes. Hago compañeros de equipo con Oscar Vázquez, que es campeón mundial varias veces en equipo. Antes era de la categoría menos de 70, ahora como se cambiaron las categorías y solo quedan 5, él está en mi categoría. Entonces nos hicimos una promesa de ojalá vernos la final en Serbia a finales de octubre. Y bueno, que hacemos el mismo estilo de karate, el sensei Ryu, que fue el estilo de karate que conocimos allá con sensei Lino y con sensei Cojata. Y lo trajimos para Chile. Somos alumnos de ellos finalmente. Y sería muy lindo poder vivir esa experiencia allá. Este mundial de Serbia a finales de octubre lo voy a enfrentar tal cual enfrenté el mundial de Japón con muchas ganas, con mucha pasión. Decidido a no dejar nada en el tintero. Y si eso puede desembocar un buen resultado o colgarse una medalla o volver a ser campeón mundial, que así sea. Nosotros siempre hemos querido ganar. Siempre donde vamos, vamos a ganar. Hay muchas variables. Siempre he dicho, las variables del deporte de combate son muchas. Entonces obviamente lo que tendremos que hacer ahora, independientemente de esas variables, es tomar los resguardos y el entrenamiento. Siempre estamos nosotros por sobre las variables que podamos obtener. Ahora, va a quedar campeón ese día el que haga las mejores decisiones, que haga mejor las cosas. Así como lo hizo David en el año 2008 en Tokio, esperemos que esta vez lo haga igual. Yo creo que ahí todos vamos a pelear por lo mismo. Unos que fueron, otros que quieren ser, otros que van a ser en el siguiente mundial, pero todos vamos a pelear por lo mismo. Yo creo que... Título o Podium, que no sería mal hacer dos mundiales seguidos. Y lo que les puedo prometer es que vamos a trabajar muy duro para que así sea. Y bueno, es una promesa y que tenemos con ustedes. Yo no puedo decir que va a quedar campeón ni que va a quedar segundo, tercero o cuarto. Solo pelear para ganar. Os invito a todos al curso que se va a celebrar el 8 de mayo en la Universidad de las Américas. Este curso estará impartido por David Dubó, campeón mundial. No solamente vais a encontrar un gran ejecutor y un gran campeón, sino que un gran transmisor de lo que es el valor del karate. Lo dicho, ya veis todos invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!